Jajaja 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 Jajajaj 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 Riba Chelen naista bacila Que da resto guapo en criticar Si botas Chelen Joino Jajajajaj Jajajaj 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 Jajajajaj 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 Jajajajajaj Tras tres, riba chel, nais. Onda, cubo, ame, happy, happy, riba, smile. Puff, puff, pass. Eceita, evive. Loobie da turba, time. Sali, ando, get high. Get high, get high. Eceita, mi lifestyle. Vivando, evidado, chisintaguori, quinta, whack. Hay, tem tantos haters, cu no can, iwami, progressa. Follow, ame, rise up, rise up in the sky. Trip, cava, sube, auto, traja, otro. Water, cava, sube, caia, busca, otro. O sabon, ponos arrojé, ponko. Flow rough. Nego close al entorno Riva chile en la esta vacila Queda el resto guapo en criticar Si vota chile en joinos Hubo creps de enmantagosa No se goza, nadie preocupa Riva chile en la esta vacila Queda el resto guapo en criticar Si vota chile en joinos Hubo creps de enmantagosa No se goza, nadie preocupa Si vota di bebete cocinco Stali dongo Ma feel boa Llega casa, cambia panha Anto sigue bai Nosta queda trepo Queto bai Queto bai, nos ta sigue trepo Pop e mole, anto sigue sepe No papiame de casa Menos por caia, a mi que ta strepo Riva chep Riva furtemonio, nigo a mi ta su Se é boça, bumbum de cru Nosta queda qui petru Domina e caia, stali rough rider Bai duro, stali dodge viper Tanto hate pa sobra a mi ta scoop e fire A mi ta riba bifa, a mi ta go higher Go higher Quero fast manera que a chale Mani uns trebo, non hai ameni pa catch mati Flow zone, riba clara, stret Bo sato Prrrra Riva chile en naista bacila Queda rosto qua bon criticar Si vota chile en joinos Cubo clubs de un manta cosa Noste cosa, nadie preocupa Riva chile en naista bacila Queda rosto qua bon criticar Si vota chile en joinos Cubo clubs de un manta cosa Noste cosa, nadie preocupa Boa Bambuo club de un manta cosa, nadie preocupa Sumbra Trabajo Pore Cubo club de un manta cosa, nadie preocupa Capo club de un manta cosa, nadie preocupa Coba